Una canción para Albert. Corazón de poeta, capítulo 1. Otra noche más escribiendo en mi diario, mientras escucho el golpeteo del viento en el vidrio de la ventana, y veo las ramas de los árboles mecerse afuera en la oscuridad. Algo me dice que esta noche para mí el sueño va a tardar, por lo que me levanto a observar el firmamento nocturno y trato de buscar la constelación de la osa mayor, que una vez me enseñaste. Con pereza me apoyo en el alféiser del gran ventanal y empiezo a unir con mi dedo las estrellas. Me siento orgullosa pues, me doy cuenta que lo he aprendido bien. Con felicidad pienso que hay algo más de ti dentro de mí. No se me da muy bien esa materia, pero a ti te fascina y te admiro por eso, por tu simplicidad para ver todas esas cosas y tu facilidad para aprenderlas, para estudiar lo que te gusta. Debo reconocerlo, no sé si estaba lista, pero otra vez el travieso cupido me ha atacado. Y cuando creía estar resquebrajada, lo ha hecho por sorpresa, colocando un halo de luz ante mis ojos. Me ha sanado por una parte, pero sé que a la larga me va a volver a hacer enfermar. Siento que esta vez el golpe se viene más fuerte y no hay manera de que lo pueda detener. Va a ser lo más grande que me haya sucedido en la vida. Lo presiento. Mi corazón está agitado esta noche y la emoción se debe al solo hecho de pensar en ti, en tu nombre. Albert. Tiene la expresión de una flor, la voz de un pájaro, el ama como la luna llena de un mes de abril. Albert. Eso fue lo que exclamé sorprendida al descubrir tu verdadera identidad. No solo que eras el jefe de la familia Andri o el padrino que me había adoptado, sino que eras mi primer amor. El chico que encontrara una vez como en un sueño y que toda mi vida había anhelado volver a ver. Aquella cara dulce y que me robaba el corazón cuando era niña, junto con la música encantada de una gaita que asemejaba el sonido de los caracoles y unas tiernas palabras formuladas para mi consuelo. Para que dejara de llorar, me habían marcado para siempre eras quizá mi más dulce recuerdo hasta ese día, ya hace seis meses atrás en que me confesaste su secreto. Me pareció extraño caer en cuenta que tanto había deseado volver a encontrarte cuando siempre estuviste a mi lado. Además se me hacía sumamente gracioso e increíble compararte con el alegre joven que pasaba los días conmigo, que compartía de forma tranquila mis alegrías y penurias, el amigo con el que podía pasar largas horas conversando y riendo, o cantando a todo pulmón, la persona que había permanecido siempre conmigo, demostrándome de la forma más sutil su amor. Tiene sus palabras calor, el frío de invierno, su piel es dura como el árbol que azota el viento, el amigo que me aconsejaba y daba aliento de mis momentos de tristeza, haciéndome recordar el lado positivo de la vida, y que podría ser duro también en otras ocasiones, llamándome la atención o hablándome sin piedad al ver que estaba actuando mal. Albert, tu espíritu libre y trabajador te hace ser un excelente ser humano, tu fuerza adquirida por tu día de labor, un guerrero preparado para enfrentar cualquier territorio, tu fuerza de voluntad, un individuo para no dejarse caer, y tu sencillez a pesar de haber nacido en cuna de oro, simplemente admirable. No sabes cuánto a mí me gustaría ser como tú. Tener el coraje es suficiente para enfrentarme al destino cuando es necesario, pero en mi vida han sucedido cosas y aunque he sido fuerte también, me he dejado caer. Pero haciendo a un lado mis recuerdos de desamor, mejor vuelvo a pensar en ti. Que un día decidiste dejarlo todo y aventurarte a conocer el mundo sin detenerte a pesar, te detuviste a pensar en lo que pudiera pensar los demás, aquellos que querían atarte. ¿Cómo me hubiera gustado estar a tu lado entonces, en cada uno de tus viajes, observar los paisajes en tú? Viste los lugares que visitaste, las culturas que conociste. Ahora me doy cuenta de que me hubiera gustado estar a tu lado, siempre, mi eterno príncipe de la colina. Y tiene el corazón de poeta, de niño grande, de hombre, niño, capaz de amar con delirio, capaz de hundirse en la tristeza. Mi Albert, mi Bert, como te decía tu hermana de pequeño, y como te suelo molestar, ¿cuántas veces no me has contagiado con tu alegría y tus bromas? Eres la persona con la que puedo olvidar que tengo una edad o un estatus social, con la que me siento etérea. Contigo puedo dejar todas las preocupaciones rutinarias, me olvido de todo. Cuando nos ponemos a jugar como dos chiquillos, cuando me acompañas a subir a los árboles, ¿qué sabes que adoro cuando imitas el sonido de los pájaros con tu mano? Como lo aprendiste en tu estadía en África, a tu lado puedo ser yo misma sin poses. Eres el ser en quien más confío. Sé que por las mañanas antes de ir a trabajar te gusta pasear por los inmensos jardines de Litwood, disfrutando de la naturaleza, tomándome un tiempo para pensar, para encontrar en su cobijo la calma que hace falta para tu estresada vida. Sé que llevas un gran peso sobre tus hombros, que va muy diferente con todo lo que te gusta hacer, pero lo disimulas bien y aceptas las responsabilidades que se te han dado, que cayeron un día sobre ti sin que te lo esperaras. Sin embargo, le das cara a la vida poniendo lo mejor de ti sin pedir nada a cambio. Eso hace que te quedes profundo dentro de mi corazón, dentro del corazón de los pocos que en realidad te conocemos a fondo, siendo imposible ignorarte y no quererte. Cuando tengo algunos días libres en mi trabajo me suelo quedar en Litwood para hacerte compañía. Sé que te gusta trabajar por las noches en tu estudio, pues dices que solo así encuentras concentración. Yo te bromeo diciendo que eres un marciano o algo así, y tú solo te ríes. Sabes que yo también lo soy, y en todo el sentido de la palabra somos almas parecidas. Me gusta sentarme a leer en el sofá cerca de tu escritorio, o mejor dicho, sentir que lo hago porque tu sola presencia me desconcentra. A ti también te encanta leer, pero creo que conoces acerca de la mayoría de las grandes obras de literatura universal. Compartes sus opiniones sobre ellas conmigo, y me prestas libros. Siempre dices que leer es el mejor remedio para abstraerse de la realidad. Y descubrí que es cierto. Claro que en tu oficina a tu lado se me hace imposible. No obstante, permanezco allí en silencio, admirando tu sembrante serio al estudiar minuciosamente los papeles mientras trabajas con ahínco, revisando informes, firmando documentos, poniendo todo en orden para... El siguiente día tal vez ni siquiera le das importancia al hecho de mi presencia, porque de... Aún no me miras como una mujer completa, sin embargo, lo hago porque quiero que sepas que estoy ahí contigo para ti. Y tiene el corazón de poeta, de vagabundo, de mendigo, o mendigo, que así lo he conocido, y así me gusta a mí que sea. ¿Quién no hubiera dicho que el héroe que conociera como un trotamundos cuya apariencia desaliñada a primera vista me había hecho asustar, se convertiría años después en la estrella que iluminaría mi vida? Tú, que al cumplir mis dieciocho años, mi mayor... mi mayoría de edad, me organizaste una fiesta maravillosa, inolvidable, junto con mis amigos, que como regalo, reuniste a los dos viejos corceles de la mansión para que no estuvieran solos en su vejez, en un acto muy tierno, permitiéndome, también recostar mi cabeza en tu pecho mientras te abrazaba, tratando de gritarte en medio de mi desesperado silencio lo mucho que te había llegado a querer, que tenga el corazón de poeta. Creo que... empecé a darme cuenta de lo que sentía por ti era más fuerte que la amistad o el agradecimiento desde el día en que desapareciste de nuestro hogar en Chicago. Al recuperar la memoria, ese lugar donde ya me hemos forjado tantos ideales, tantos planes y sueños, y terminé por confirmarlo unos días después de que me dejaras saber que eras el príncipe. Cuando acosté en mi cama observando el techo y meditando sobre la situación, empecé a notar que, pensar en ti, me producía mariposas en el estómago. Me ponía nerviosa, y aunque sonaba patético, de la emoción al saber que en cualquier momento iba a verte ganas de vomitar. Me producía sumo interés en escuchar pronunciar tu nombre en cualquier conversación. Quería tener cualquier noticia de tu existencia cuando te encontrabas lejos, para luego comenzar a juntar la información en ir intuyendo mi propia historia. Comencé a vivir una nube rosa ilusionada. Recurrí a los trucos de belleza y me esmeré en mis estudios, en aprender modales de sociedad para ser más completa dama, por ser más bonita soñando con que quizás... algún día llegarías a quererme de la misma manera que yo a ti. No podía disimular la felicidad que me entraba al recibir tus cartas y la pena que me daba cuando estabas... cuando éstas demoraban más de lo normal. Te comenzaba a extrañar más de lo normal. Con el tiempo, todas esas sensaciones dentro de mí fueron variando hasta convertirse en melancolía y anhelosas así. Durante tus viajes decía, aquella tristeza se transformó en lágrimas que dejé cada noche sobre mi almohada, después de elevar una oración por ti para que... te encontrarás bien, dondequiera que estuvieras. Tiene la arrogancia del sol, mirada cándida, su piel de nieve se hace fuego, cerca de mí. Eres William Albert Andry, el jefe de una de las familias más nobles de toda la ciudad y dueño de muchos negocios, que podría tener todo lo que quisiera con solo chasquear los dedos. Más las cosas materiales te importan poco y sin embargo eres capaz de enfrentarte arriesgando incluso tu propia vida para proteger a los que amas. Recordé esa noche en mi fiesta de cumpleaños que con anterioridad al escuchar tu nombre imaginaba un abuelo de unos 80 años de edad, cosa que me hizo reír. Tu admirado en el balcón me miraste con suspicacia y me diste un empujoncito con el hombro haciéndome reír. Aún más, quizá pensaste que me estaba burlando de ti pero es inevitable que el ser humano recuerde esas cosas graciosas y den luego ganas de sonreír. Después te expliqué la verdad. Todo me parecía tan increíble en esos momentos después de unos meses de no verte desde nuestra reunión en el hogar de Pony estabas allí a mirado tan galante y buen mozo, aunque en el fondo solo seguía siendo el mismo intrépido aventurero como un vendaval inalcanzable y misterioso. Mi mejor amigo y compañero cuya mirada azul me infundía calma y pasividad haciéndome sentir segura recordándome que todo estaba bien porque me encontraba bajo su protección. Me estabas empezando a enamorar desde que ya de una manera loca como nunca antes había sentido colocando dentro de mis sentimientos que con el tiempo amenazarían con explotar como una bomba de tiempo al no poder ser correspondidos. más hay indicaciones de que me dicen que también sientes algo por mí y lo puedo encontrar en tus ojos reconociendo dentro de nuestras miradas que a veces se abstraen la una de la otra al conversar sobre los mismos intereses y de las cosas que nos emocionan. Pues como ya te lo dije antes somos muy parecidos. Lo siento en nuestros inesperados roces que producen electricidad también sé que a veces cuando te descubro mirando y te pones rojo ¿en qué estarías pensando? Todo eso me da un pequeño brillo de esperanza y es así como llegó a estos días a la noche de hoy una de las últimas de mis vacaciones las que decidí pasarlas en Lidwood para estar a tu lado más tú has estado ocupado con tus asuntos estas dos semanas y no me has tomado en cuenta casi no has tenido tiempo para mí. Me dormiré trataré de soñar contigo y con la posibilidad de que tal vez mañana por fin podamos estar juntos. Es amigo y amante fiel de las estrellas camina junto a mí soñando con las cosas bellas. Todo ha sido extraño desde que me desperté después de abrir los ojos por un momento hasta que hubiera jurado que seguía durmiendo si no fuera porque sentí el cálido dorso de tu mano rozando mi mejilla preguntándome si estaba bien y como había dormido entonces recapacité que aún seguía en mi cama en mi cuarto en bata y tú también estabas allí Albert exclamé sentándome a la vez que perdía en tu profunda mirada ¿qué haces aquí? entonces sonreíse dulcemente sonreíse dulcemente con esa forma seductora que tanto te caracteriza y dijiste con tu voz profunda ¿quieres escaparte conmigo princesa? solo por hoy yo acepté enseguida emocionada sin detenerme y pensarlo lanzándote los brazos al cuello sin importarme ya nada me sentía completamente feliz no sé de qué manera te amo Albert ni cómo llegué a ser lo pensaste pasaste de un amigo un hermano de un hermano un padrino y ahora te quiero como un amor como un amante y yo misma me entiendo con claridad pero solo sé que te amo salimos de mañanitas sin ser vistos caminamos hasta el establo donde sacaste la motocicleta que guardabas allí y que la tía abuela no soportaba ver que lo utilizaras por considerar la peligrosa colocaste un casco sobre mi cabeza recordándome que era para mi protección y te ajustaste tus gafas para evitar el viento antes de subir yo me senté detrás de ti aferrándome a tu cintura y así arrancamos me expliqué en el trayecto que efectivamente habías estado muy ocupado durante todos esos días y que por eso no habías podido dedicarme el tiempo necesario pero te hacía muy feliz que estuviera allí ya que al ver mi sonrisa y mi paciencia te daba fuerza para continuar y esforzarte más en bien de la familia que en varias ocasiones habías querido enviar todo al carajo por estar a mi lado pero que hasta ese día no habías podido conseguir tiempo libre por lo que habías indicado minuciosamente a George que nadie nos molestara ese día querías que fuera solo para los dos de repente empecé a sentir que todo a nuestro alrededor de la naturaleza parecía mágico brillante el universo mismo parecía querer conspirar para que nuestro día fuera perfecto no serían impresiones mías a causa del amor a esas alturas no lo sé simplemente me dejé llevar y recosté mi cabeza sobre tu espalda mientras se me escapaba un suspiro y sentía la fresca brisa del verano sobre mi cara sujétate bien princesa me dijiste y aceleraste te encantaba la velocidad yo sentía que mientras más nos alejábamos en esa motocicleta dejábamos a un lado los papeles que nos tocaba representar a diario en el teatro de la vida dejábamos atrás a la enfermera y al ejecutivo jefe de familia y volvíamos a ser los mismos verdaderos amigos las mismas almas sencillas que se regocijaban observando un paisaje mirando el firmamento estrellado al anochecer aquellas que encontraban en el silencio de la soledad consejos y que se tenían el uno para el otro como apoyo y tiene el corazón de poeta de un niño grande de un hombre niño capaz de amar con delirio capaz de hundirse en la tristeza nos adentramos en el bosque que por cierto conocías perfectamente dejándonos de la civilización antes de eso desayunamos en un hostal de los alrededores y conseguimos provisiones de comida para el resto del día recorrimos la orilla del río los alrededores de la cascada las colinas y valles de las afueras de la ciudad lugares que para ambos se encerraban tantos recuerdos íbamos señalándome paisajes y sitios hablándome de ellos como un guía turístico en su trabajo me complacía tanto verte en armonía con la naturaleza y tu afinidad con los animales a quienes dedicabas tu verdadera profesión te me asemejabas a un espíritu de los bosques encantador y bello de esos que hablan las antiguas leyendas un dios juguetón me recogí después de que te escondieras detrás de un árbol haciéndome llamarte y que al salir me lanzaras un cerro de hojas secas entonces salí corriendo detrás de ti para vengarme nos pusimos a jugar como dos niños en la arboleda rato después encontramos la vieja y desvencijada cabaña de los Andri aquella que había sido tu refugio en tus días de escape la limpiamos un poco pero bueno luego hicimos un picnic junto al río cerca de allí y terminamos por bañarnos dentro de sus aguas reconozco que fue la mejor tarde de mi vida ya casi a la noche regresamos a la pequeña casa porque debíamos cambiarnos antes de volver a Littlewood pero debíamos calentar antes de esto pues que ya comenzaba a ser frío yo observé mientras me sobaba yo misma los brazos abrazándome para protegerme del fuerte viento de la ría estabas ocupado en tal armadera para encender la chimenea tenías el cabello húmedo cayendo hasta tus hombros desnudos recientemente lo habías cortado un poco admiré tu fuerza tus músculos unos musculosos brazos tu recio vientre todo aquello de ti que nunca podía ser mío sabía que si no me decía pronto si yo no me decidía pronto terminaría perdiéndote de alguna manera encontrarías a alguien o el trabajo arduo nos separaría más sabía que tú no serías el que diera el primer paso si sentías algo o no no lo confesarías pues respetaba los lazos legales que te unían a mí como padre adoptivo por lo que debía ser yo quien me armara de valentía para sacar a flote el asunto para descubrir por fin si era verdad mis oposiciones si la ilusión si la ilusión que veía en tus ojos al mirarme no era un solo espejismo producto de mi imaginación pero era tan difícil hacerlo sentí de repente que me invadían los nervios mezclados con la desesperanza de que pudiera no corresponder a mis sentimientos entonces el frío empezó a cernirse más impasible sobre mí por lo que tuve que agacharme abrazándome las piernas para evitar sufrir un colapso repentino de una hipotermia tú no lo notaste y te acercaste enseguida preocupado me tomaste entre sus brazos y me llevaste al interior de la casa mientras yo te irritaba una vez dentro me colocaste suavemente sobre el sofá de la sala y pudiste colocaste una toalla sobre mí pusiste una toalla sobre mí y luego te encargaste de encender el fuego fue así como lentamente al sentir la calidez de las brasas me fue volviendo el alma al cuerpo qué te pasa pequeña estás bien preguntaste sin poder ocultar la preocupación te había hecho asustar sentí levemente mirándote con ternura agradeciéndote por todos tus cuidados gracias expresé me diste un buen susto te pusiste muy pálida confesaste acomodándome un flequillo en mi cabello que para entonces debía estar hecho un verdadero desastre pero que sin embargo no te importaba tu mirada solo reflejaba dulzura entonces hiciste algo que me dejó plasmada en el puesto acariciaste mi mejilla con tu dedo pulgar me rozaste los labios sentí que el corazón se me detenía un momento para luego empezar a latir desbocado qué sucedería si me quedaba allí pedí permiso para presa de los nervios y salí allí disparada de una habitación cercana con la excusa de que tenía que cambiarme o pescaría un buen resfriado ni siquiera mírele qué expresión pusiste una vez dentro de la habitación después de cerrar la puerta y apoyarme en ella ni siquiera míre qué expresión pusiste me reproché el haber huido de esa forma tanto me esperaba por demostrarte que no era una niña y terminaba comportándome como una tal vez era cierto como decían mis madres del hogar de Pony y si me hacía falta madurar cobarde me recriminé y tiene el corazón de poeta de vagabundo de mendigo y así lo he conocido y así me gusta que sea rato después cuando salí tú ya me habías cambiado y permanecía cerca del fuego sentado en el piso viendo arder las llamas mientras zancochabas un malvavisco me hiciste señas sobre la alfombra que hacía unas horas habíamos barrido para que me sentara a tu lado fui hasta allí ¿cómo sigues? ¿qué hiciste saber con interés? pasándome un palito con el malvavisco pues pero entonces pasé no tenía ganas pensé que te ibas a desmayar tenía los labios azules confesaste siento mucho haberte asustado respondí notando como tu cercanía me causaba timidez bajé la mirada a veces me recuerda tanto a mi hermana Rosemarie comentaste una mirada alguna acción quizás es el color de tus ojos tan similar a los de ella analizaste y yo me dije perfecto tenías que compararme con tu hermana más pronto alejé cualquier sarcasmo pensamiento de mi cabeza al recordar que Rosemarie Andri había se había ido joven era más la mamá de mi amado y inolvidable Anthony mi primer y gran amor quien estaba ahora en el cielo junto a ella una sombra de tristeza comenzó a invadirme pero se disipó con prontitud al escucharte aclarar pero no eres ella me dieron ganas de abrazarte sin embargo no quiero perderte de la misma forma agregaste haciendo alusión a la enfermedad que terminaría con ella la neumonía vi con tus ojos también reflejaba tristeza por lo que sin poder contenerme te tomé de una mano para recordarte algo que quisiera que siempre tuvieras presente no me perderás siempre tendrás a la revoltosa Candy a tu lado para hacerte la vida de cuadritos bromie moviendo los dedos de mi mano derecha de forma maquiavélica y acercándolos a tu cabello para hacerte cosquillas logré mi propósito que era hacerte reír mi Candy exclamaste acercándote a ti para cerrarme en un abrazo casi nunca habíamos hablado del tema pero conocía cuánto te dolía sabía que al igual que yo eras un solitario y que habías pasado por momentos duros en la vida como la pérdida de tu madre al nacer y después la de tu padre cuando eras todavía un niño tu hermana se había hecho cargo de ti con mucho amor entonces pero el destino así hago alarga también de la que había quitado yo en cambio yo en cambio ni siquiera sabía quiénes eran mis padres si vivían o no a veces me ponía a pensar que podrían ser cualquier persona que cruzara conmigo en la calle y yo ni siquiera lo sabía poseemos historias paralelas por ello entiendo perfectamente tu rebeldía y tu sentimiento de soledad es curioso que la vida haya juntado nuestros caminos para comprenetarnos dije compenetrarnos complementarnos complementarnos mutuamente ¿qué edad tenías cuando se fue? me atribué a preguntarte 13 la edad que tenía cuando me encontré con una con una niña linda llorona una linda niñita llorona respondiste Albert te empujé por broma porque claramente te referías a mí sí sus ojos se parecían tanto a los tuyos pero eran más oscuros repusiste acariciando la mejilla yo disfrutaba tanto de estar a tu lado quería que aquel momento para los dos solos durara toda la eternidad afuera ya había anochecido inundándonos de oscuridad podía haber reflejado el crepitar de la llama de la chimenea en tus ojos mientras me mirabas debió ser muy duro para ti comenté tú volviste la vista hacia el fuego para empezar a recordar Rosemarí era mi pariente más cercana se transformó en una madre para mí sustituyendo a la que nunca llegué a conocer mi padre secretamente siempre me culpó de la muerte de mi verdadera madre por lo que jamás atrevería a estar cerca a estar cerca de mí al morir él yo recibí por derecho el ser único varón portador del apellido Andri la responsabilidad de dirigir todos los negocios de la familia tuvieron que esconder mi identidad por ser demasiado joven me convertí como te conté en las cartas en un preso de mi propia casa un títere que podía manejar a su antojo me primaron de mi libertad de niño Rosemarí era la única persona que me comprendía y no me juzgaba que me aconsejaba y me daba fuerzas valor cuando falleció no podía creerlo no me quedaba completamente solo no era justo estaba enojado con todo y con todos fui entonces enviado al internato San Pablo que era solo una prisión más al igual que en la que había vivido toda mi vida y aunque debo reconocer que allí adquirí los conocimientos necesarios que me harían desenvolverme en mi entorno en los negocios y en la carrera que amo que es la veterinaria hiciste una pausa corta perdido en tus memorias más no lo reconocí desde el principio y lo primero que hice al salir de allí y fue rebelarme ante el mundo estaba resentido ir a correr mi propio camino tenía dinero en cuentas bancarias más abrí otras diferentes para que la tía abuela no pudiera manipularlas o localizarme y me desaparecí por un lapso de dos años porque quise quise aprender cosas nuevas y lo conseguí cuando me sentí preparado regresé para hacerme cargo de mis responsabilidades aunque aún vivía bajo mis preceptos dejándoles claros a todos que ya era mayor de edad y que no podían controlarme te entiendo te entiendo Albert comenté cada palabra que has dicho yo también a lo largo de esta vida me he sentido muy sola pero me he obligado a mí misma a no dejarme caer a ser fuerte a aprender de las adversidades y tomarlas como experiencias a buscar mi propio camino y seguir de pie la emoción acudió a mis ojos debido a nuestras confesiones y tú te acercaste más para consolarme tomando mi rostro entre tus manos pero gracias al cielo te encontré a ti que siempre había sido como mi hado padrino un genio un mago un ángel de la guarda o algo así permaneciendo junto a mí ayudándome cuando más lo necesitaba muchas veces sin siquiera decirme lo continuo con ternura por todo eso hoy quiero decirte gracias creo que nunca había tenido la oportunidad más clara de hacerlo gracias por estar allí para mí Albert despacio limpiaste las lágrimas de mis mejillas y acercaste tus labios a mi frente para depositar sobre ella un beso y yo cerrar los ojos pequeña mía a veces pienso que el destino nos juntó por algo para acompañarnos quizás nuestras soledades dijiste quiero que así sea toda la vida mi Bert te susurré acariciando también las mejillas sabía que te enternecía que te llamaran así y por eso mismo lo hice pude notar que tus ojos también se ponían brillosos que era el momento más dulce que había vivido en mucho tiempo me separé un poco para buscar algo que tenía en mi bolso mientras tú te veías con una mezcla de emoción e interrogación a algo muy importante para mí una vez nos prometimos compartir nuestras cosas no lo he olvidado tenía razón es hermoso compartir secretos entre dos dije sosteniendo el pequeño cuadernillo rojo entre mis manos para después entregártelo ¿qué es esto Candy? preguntaste observándolo ahora más que nunca estoy segura de que deseo que tú lo tengas continué es mi pequeño crofre de secretos donde guardo mis anécdotas mis aventuras mis más bellos recuerdos también mis peripecias mis tristezas y mis alegrías mi bello ángel mi más bello ángel es mi diario Candy exclamaste impresionado por favor tómalo deseo compártelo contigo ya no quiero que haya secretos entre los dos tú Albert cambiaste mi vida mi historia cada día que vivo sigues dándole un final feliz es solo un presente para el príncipe mi mejor amigo mi bello audaz Lucía sorprendido apuesto que creías no merecerlo pero sin embargo lo aceptaste yo no pude seguir aguantando tu mirada y bajo la mía gracias te escuché mencionar antes de que alaras hacia tu cuerpo y me fundieras en un fuerte intenso abrazo diciéndome meciéndome entre tus brazos hundiendo tu rostro entre mis cabellos haciéndome llorar bajito de la emoción pero también elevándome a la gloria me sentía se sentía tan bienestar así quería que Dios congelara el tiempo juro que hasta lo pedí me aferré fuertemente también a ti a tu fornido cuerpo dándote un beso en el hombro después recargando mi cabeza sobre él perdiéndome en el aroma de tu colonia que en el agua del río se había podido llevar mi diario estaba escrito con amor y rabia demostraba todos mis sentimientos mi anterior mi gran interior demostraba quien en verdad era yo y quería que lo supiera a totalidad si bien a lo largo de muchas páginas estaba mencionado el nombre de Terry mi ex novio y el desamor de esa antigua relación era un capítulo que había decidido dejar atrás hacia meses y las últimas páginas era un soplo de alegría pues solo hablaban sobre el príncipe de quien poco a poco iba descubriendo sus secretos y me comenzaba a enamorar esperaba que lo leyeras a fondo anhelando que a partir de ese momento las cosas cambiaran entre los dos hasta hacernos dar el siguiente paso confesar nuestros sentimientos sospechaba que me amabas y esa noche el latido de tu corazón me lo confirmó te amo Candy me pareció escucharte susurrar mientras besaba mi pelo y apoyabas tu mejilla sobre mi cabeza pero no sé si fue solo producto de mi delirio puesto que en esos instantes estaba perdida en tu abrazo sintiéndome la única mujer para ti deseando serlo siempre quiero que sepas que yo también te amo con toda mi alma como nunca antes amé a nadie lo hice una vez antes de que supiera lo que era el amor y lo haré toda mi vida una vez más creo que ya lo entendiste pues sé sido demasiado obvia con todas mis emociones y sé lo que te detiene a confesarme lo que tú también sientes que es algo que te ata al igual que a mí el asunto legal que de violentarlo parecería incestuoso sé que no quieres complicar las cosas pues de hacerlo de deshacerlo llevaría tiempo pero ya veremos cómo remediarlo presiento por cómo me has mirado hoy bajo la luz de la luna antes de volver a la mansión el beso profundo que ha depositado en la mejilla tan cerca de mi boca que pronto te me declararás el corazón me lo dice mientras tanto seguiré disfrutando de mis días a tu lado junto al hombre que con la bondad de su corazón me conquistó y tú por tu parte disfruta leyendo mi diario apaciguando tu curiosidad y sigue escribiendo mis mis historias que tenga que tenga el corazón de poeta